Gracias Alex por el pase. Efectivamente en este momento hay movimiento en los exteriores de la vivienda del alcalde San Isrino Augusto Cáceres. Como recordamos en la madrugada se inició este operativo y el burgo maestre se encuentra en el interior con personal del Ministerio Público y de la Policía Nacional de la Dirección contra la Corrupción. Justamente hace unos minutos el jurista Aurelio Pastor, que es parte del equipo de la defensa legal del alcalde, salió a prestar declaraciones indicando que se habían incautado aparatos electrónicos tales como una laptop, celulares, pero no quiso dar mayores alcances acerca de esta investigación que está en curso y en donde se ha ordenado la detención preliminar tanto del alcalde como de la gerente municipal, de la gerente de ética e integridad también, de los representantes de la gerencia de administración y finanzas, de logística y del consorcio que está implicado en esta investigación, que es por una licitación irregular donde la Contraloría ya había hecho observaciones justamente acerca del recojo de residuos sólidos y mantenimiento de áreas verdes de San Isidro. Como reiteramos, hay movimiento en los exteriores de la vivienda del alcalde de San Isidro, Augusto Federico Cáceres Viñas. Vemos a efectivos de la Policía Nacional que justamente están saliendo primero, transportando papeles y parece que va a salir en este momento el alcalde para seguir con las diligencias. Recordemos que según la carpeta los delitos que están configurados serían organización criminal, negociación incompatible y colusión agravada. Entonces, tal como nos habían dicho más temprano el general Freddy López, director contra la corrupción, para continuar con las diligencias, se procede al traslado del alcalde. Sería trasladado a la dirección contra la corrupción que se ubica en el distrito de Jesús María. Era lo que había señalado el general Freddy López, que está encargado de esta investigación y que había señalado más temprano cuáles eran los pasos que se iban a seguir justamente en medio de este operativo que está en curso. Recordemos que el contrato con el consorcio, denominado el consorcio San Isidro Verde, va hasta agosto del 2024 y en este momento los medios de comunicación estamos a la expectativa entonces de lo que salía la salida del alcalde de San Isidro de este inmueble que está vinculado a su nombre. Son siete las personas que están comprendidas dentro de esta investigación y catorce los inmuebles que han sido allanados entonces de manera paralela. El plazo de ejecución de este contrato ha sido por tres años, el monto ha sido también cuarenta y cuatro millones de soles, es el monto comprendido dentro de la carpeta fiscal de esta investigación que como reiteramos está en curso. Gracias a todos. No voy a dar detalles porque esto es algo que recién está empezando. Lo único que quiero decirles es que hay una orden judicial para allanar el domicilio, hay una orden para detener... Bueno, en ese momento se ha procedido a hacer el traslado del alcalde Abuso Cáceres, quien salió de ese inmueble que está vinculado a su nombre en la calle 3, justamente en el distrito San Isidrino. Él salió escoltado por personal de la Policía Nacional del Perú, de la Dirección contra la Corrupción, para continuar con estas diligencias. Entonces, él pasaría a la sede de esta entidad en Jesús María y posteriormente aquí se encuentra todavía en el interior efectivos del orden recabando aún el material que se haya en el interior de este inmueble. Lo que se señalaba es que justamente los pasos a seguir serían el reconocimiento médico, pasaría a medicina legal y posteriormente se continuaría con esta investigación en donde están comprendidas siete personas, ¿no? Aparte del alcalde de San Isidro, Augusto Cáceres. Vemos cómo sigue entonces trasladando efectivos de la Dirección contra la Corrupción, no material que pudiera servir y que pudiera ser de interés para esta investigación. Nosotros vamos a regresar contigo, Alex, Estudios Centrales. Nos quedamos en las inmediaciones recabando más datos para todos ustedes.